El partido socialista es el partido preferido por la mayoría de los españoles y por tanto el partido socialista y en su caso el candidato a un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues tiene la obligación y responsabilidad de formar gobierno. Este es el mandato de las urnas. Las Podemos, que es una de las exigencias claras que ha planteado el secretario general de Podemos. El partido socialista ha conseguido frenar la ola reaccionaria que afecta y amenaza a muchas democracias del mundo. Hemos logrado parar el penalti que la extrema derecha quiso meter a la democracia española 40 años de acabado el franquismo. Gracias. 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 Gracias.